Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar a la cultura de legalidad mediante conversaciones, charlas, pláticas de té con algunos expertos en derecho y bueno, para fomentar este cambio en la sociedad que tanto necesitamos. Te invito a que nos acompañes durante toda la transmisión y que compartas este programa porque el tema de hoy es sobre responsabilidad penal y tenemos un invitado que más adelante te presentaré. Así que comparte la publicación, déjanos tus comentarios, saludos, preguntas que pues nos vamos a pasar un buen rato aquí en Tea and Talk. Bienvenidos. Y bueno, pues permítanme presentarles a mi invitado de hoy. En esta tarde nos acompaña el licenciado Margarito Ponce. Bienvenido licenciado, un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias licenciado Ariel. Es un gusto para mí también estar en este programa y un saludo para todo el público. Claro que sí, déjenme les cuento que el licenciado Margarito, bueno, nos ha colaborado con algunos asuntos legales aquí en la zona. Él es abogado postulante, regresado de la Autónoma de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues su ejercicio profesional es aquí en la región citrícola y Monterrey. ¿En dónde está su oficina? ¿En dónde usted trabaja? Mi oficina aquí en el centro de Montemorelos. Montemorelos. Y bueno, fíjense que estaba platicando con el licenciado Margarito y es importante ahí destacar el aspecto práctico, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando de algunas cosas, algunos trámites y pues aquí tenemos una academia de derecho, pero lo importante de la práctica, ¿no? Qué importante es que además de que los estudiantes sean preparados en la escuela, tengan ese espacio en la práctica, ¿no? Y pues los abogados postulantes, ese es el aporte que nos traen, que nos comparten la realidad en la práctica. Y bueno, licenciado, pues nos vamos a enfocar al aspecto penal. Usted maneja varias áreas del derecho, pero cuéntenos, el derecho penal, de manera general, ¿a qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Cómo está la cosa en la práctica del derecho penal? Ok. Bueno, en sí, lo primero que tenemos que saber, pues, qué es el derecho penal para nosotros. ¿Qué es el derecho penal? Es una de las preguntas que es la interrogante a saber. El derecho penal, como su nombre lo dice, es un conjunto de normas. Ese conjunto de normas son las que regulan la vida de la persona en sociedad. El hombre tiene que ser regulado por una ley, porque si no estamos regulados por ley, entonces nosotros nos saldríamos y seríamos antisociales. Entonces tenemos que estar regulados. Cuando nosotros nos salimos de lo que es el margen de la ley, es cuando nosotros estamos incurriendo en una conducta ilegal. Esa conducta ilegal puede ser un delito o puede ser una falta administrativa, que son cosas distintas. ¿Cuándo es delito? El delito es cuando nosotros infringimos la norma penal. Esto quiere decir que nosotros cometemos una conducta contraria a la ley. ¿Cuándo es una falta administrativa? Cuando nosotros violentamos los reglamentos administrativos, reglamentos de tránsito, de buen gobierno o de policía. En cambio, cuando nosotros cometemos un delito es cuando estamos violentando nuestros códigos, nuestros códigos penales. Además, el código penal es el que regula nuestra conducta aquí en el Estado de Nuevo León. Código penal para el Estado de Nuevo León. Cada uno de los estados de la República tiene su propio código. Sin embargo, estamos regulados por un procedimiento que es el mismo, que es un Código Nacional de Procedimientos Penales. Nosotros podemos cometer delitos, esos delitos en ocasiones sin querer los cometemos. ¿Qué tipos de delitos podemos cometer? ¿Daño en propiedad ajena? ¿Lesiones? Incluso hasta un homicidio puedes cometer. ¿Por qué? Porque hay conductas que nosotros no estamos controlando. Esas conductas se llaman culposas. Es cuando tú no tienes la intención de cometer un hecho. Más sin embargo, por tu impericia, por tu negligencia, por tu falta de precaución o por tu falta de cuidado, cometes un delito. Ok. Entonces, como un accidente, ¿no? Lo que conocemos como un accidente. Un accidente vial. Un accidente vial es muy típico que una persona vaya en un vehículo y de pronto te le atraviesas a otro y causes un daño en propiedad ajena. O de pronto, sin quererlo, atropellas a alguien. ¿Por qué te falló el neumático? ¿Por qué no te respondieron los frenos? Porque en el momento en el que ibas en el vehículo, te distrajiste. A veces con tu celular se te cayó una pluma, te agachas en lo que la recoges para cuando menos lo esperas. Ya pasó algo que muchas veces es irreparable y a veces se puede reparar. Y esas conductas son tipificadas como delitos. Delitos por culpa. Porque tú no tienes la intención de cometerlos. Ok. Entonces, licenciado, entiendo que el derecho penal abarca todas estas conductas que el Estado, de alguna manera, escribió para que se eviten. Y de alguna manera cataloga esas conductas, que es lo que nosotros llamamos los tipos penales. Y en caso de que una persona lo cometa, pues tiene una sanción. Las sanciones pueden ser multas, o puede ser incluso prisión, o puede ser reparar el daño, entre otras. Pero me interesa mucho, porque yo creo que aquí nos abre la ventana, o así el panorama, para analizar las intenciones de la comisión de estas conductas. Porque como usted mencionó, a veces se cometen sin querer, o a veces sí, pero ¿cómo deberíamos ahí ponderar esta situación? Me gustaría, licenciado, que nos hable acerca del procedimiento. Ya estamos más o menos en contexto del derecho penal, pero en cuestión del proceso, ¿qué pasaría si yo me veo involucrado en un procedimiento penal, o en algo que tenga que ver con el derecho penal? Por ejemplo, a lo mejor sin irnos tan lejos, un conflicto vecinal, que cause daño, o que cause daño a una propiedad ajena, o esto que menciona los accidentes viales. ¿Cómo procede? O ya en caso de un delito, ya propiamente dicho, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ok. Cuando existe la comisión de un delito, como por ejemplo, hablamos de daño a una propiedad ajena, lo acabas de hacer mención, o incluso cuando nos afectan en nuestro patrimonio, que son los delitos que más, más, más se dan en los municipios. Los delitos de los robos. Los robos, sí. Los robos a casa habitación, los robos a transeúntes, en fin, variedad de tipos de robos. Cuando se ejecuta esa acción en tu contra, que es que se apoderen de un bien, mueble de tu propiedad, entonces tú lo que tienes que hacer, si llegan a tu casa y se meten a robar, cuando llegas a tu domicilio, y tú no estabas, y ves que todo está movido en tu casa, y ves que sustrajeron cosas que tenían valor, lo primero que tienes que hacer es hablar a la policía. Ok. Para que éste a su vez se comunique con el Centro de Orientación y Control de Denuncias, para que éste a su vez también hable con la policía ministerial, y hablen con un departamento, que es el de periciales. ¿Para qué? Para que tú no alteres el lugar de los hechos. Esa alteración que no debe suceder, ¿por qué? Porque hay ocasiones en las que se dejan vestigios o huellas de las personas que se introdujeron a tu domicilio y te robaron. Entonces, al hacer esas llamadas telefónicas, y ellos ponerse de acuerdo y acudir a tu domicilio, solicitar servicios periciales, ellos llegan con su equipo especial, buscan las latentes, que son las huellas que uno deja, el vestigio que uno deja, para poder determinar, o poder buscar a la persona que cometió ese delito. Por eso muchas veces es preferible ver el lugar y no mover las cosas, para poder obtener un resultado positivo por parte de la autoridad y que salga esa persona que cometió ese delito en tu contra. Ya una vez que se hizo toda esa llamada telefónica de parte tuya, esas de las autoridades, que periciales recabó la evidencia que necesita, y se llevó esas latentes para poderlas verificar en los sistemas con los que cuentan, tú debes de acudir al centro de orientación y denuncias. ¿Para qué? Para presentar tu denuncia. En la actualidad se están presentando las denuncias de manera virtual. Por lo del SARS o COVID-19, se están presentando denuncias virtuales. Tú llegas a la instalación del centro de operación y control de denuncias, tú llegas, ingresas, hay una persona que te está dirigiendo y te ingresa a una cabina. En esa cabina te están atendiendo y te preguntan primeramente tus datos generales. Ya le informas tus generales y posteriormente pasas a relacionar el hecho. El hecho con apariencia de delito que ejecutaron en tu contra, como por ejemplo en este caso el robo. Tú ya darías las circunstancias de modo tiempo y lugar. De modo de cómo se ejecutó ese delito, te tumbaron la puerta, te arrancaron la mosquetera, cómo ingresaron a tu domicilio, el tiempo, en qué tiempo se ejecutó y el lugar donde está ubicada tu propiedad para que ellos tengan conocimiento de esas circunstancias y una vez que se encuentre una persona probable responsable de la comisión de ese delito, ya tengas tú las pruebas necesarias para poder que esa persona se haga responsable de ese delito que ha cometido. Entonces ya tendría a tu favor la prueba testimonial porque tú ya estás yendo a dar tu testimonio de lo que sucedió en tu domicilio. Una prueba pericial porque ya habría un perito especializado que obtendría las huellas filosóficas de una persona, ¿verdad? Y los informes policiales homologados por parte de los elementos policíacos están dando fe de que efectivamente en ese lugar se comitió un hecho con apariencia de delito. Aparte de que el Ministerio Público manda a tomar gráficas del lugar de los hechos y ya tendrías un cúmulo de pruebas para una vez que una persona salga responsable ya pueda llevarse una investigación. Entonces el Ministerio Público lo que hace es recabar todos esos elementos, solicitar que periciales informe a quién le pertenecen las huellas, hacer la búsqueda de la persona y en un momento determinado cuando son delincuentes por lo general vuelven a delinquir y probablemente la policía los puede detener. Los identifican, te mandan la información y la autoridad los manda a citar. Citar porque hay ocasiones en las que cuando no se detiene la persona en flagrancia, o sea en el momento de la comisión del delito, no puede dejarse detenida porque la ley así lo señala. Claro, porque supongo que cualquier acción tiene que estar respaldada por pruebas, ¿no? Por pruebas, sí. La ley así lo señala. Si tú no eres detenido al momento de estar cometiendo el delito, no puedes quedarte detenido. Más sin embargo, la autoridad tiene las facultades de investigar ese hecho con apariencia de delito, de llevarte a audiencia y de imponerte medidas cautelares para efecto de que tú comparezcas a un juicio y tú hagas la reparación del daño, que es lo que se busca siempre en todo tipo de procesos, que se repare el daño. Siempre es lo que la justicia busca, la reparación del daño. Excelente. No, pues entonces digamos que para nuestros espectadores la sugerencia es, número uno, la cultura de la denuncia, ¿no? Que se animen a denunciar, ¿no? Porque como usted menciona, ¿qué tal si esta persona tiene su croquis del vecindario y va marcando ahí cuál casa ya robó y cuál no? Entonces, de alguna manera nosotros, además de que podemos ejercer este derecho para denunciar y que se restituya el daño que nos causaron, podemos incluso prevenir que se siga cometiendo el delito por esta persona en el caso concreto que hablamos, ¿no? Y número dos, pues la labor de las autoridades, en este caso la policía, el centro, el ministerio público, que van a hacer todas sus actividades y aquí nos relacionamos con aspectos del derecho como la criminalística, ¿no? Que va ahí con la recabación de las pruebas y todos estos elementos. Déjenme aprovechar, licenciado, para enviar saludos a quienes nos están sintonizando por ahí. Tenemos al ingeniero Fernando Martínez. Gracias, Fer, por los saludos. Ángel Morellano, Keila Pastrana y Taís Serazo. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí, pues, con los brazos abiertos y con las mentes abiertas para contestar sus comentarios y preguntas y, pues, les agradecemos que nos sintonicen. Bien, licenciado, usted mencionó palabras que me dejan pensando como presunto o responsable o con, ¿cómo dijo? Que apariencia de delito. Sí. Todas estas palabras porque no se ha probado bien todavía, ¿no? Como que no se ha definido número uno, si es o no un delito y, número dos, si alguien es o no es responsable. Y mencionó que en los casos en donde no existe esa certeza no se puede aprender a la persona sospechosa, pero sí se pueden dictar medidas cautelares. ¿Nos podría hablar un poquito de qué son las medidas cautelares y de qué se tratan o en qué consisten? Ok. Ahorita, antes de empezar con las medidas cautelares, es cierto lo que acabas de hacer referencia. Estas personas, uno habla de un hecho con apariencia de delito porque todavía no está justificado que tú hayas cometido ese delito y ese hecho todavía se tiene que probar porque es un hecho fáctico y ese hecho fáctico se tiene que probar y lo tienes que probar con elementos, elementos de prueba que lo llaman objetivos y subjetivos. El objetivo es lo que ya tienes para poder justificar, ahí existe un libro, el subjetivo es lo que tú estás en tu mente, ¿verdad? O sea, la autoridad tiene que justificar ese hecho con apariencia de delito y probable es responsable porque la Constitución así como nuestro código y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que una persona se presume inocente en todas las etapas del proceso hasta que se demuestre su culpabilidad con una sentencia. Por eso es presunto, no puede ser tú una persona que ya está señalado o estigmatizado como un delincuente, por eso se habla de eso, ¿verdad? y con relación a una vez que ya te lleven a un proceso que se realizó una labor de investigación por parte de una autoridad y te mandan citar para hacerte saber que has cometido un delito o que has cometido un hecho con apariencia de delito, entonces se llama una imputación. El Ministerio Público solicita al juez que es un juez de control que te mande notificar que existe una audiencia, que esa audiencia va a ser presidida por un juez y un Ministerio Público te va a imputar un hecho, te va a imputar, eso quiere decir que te va a hacer saber las circunstancias de modo tiempo y lugar de la comisión de un hecho con apariencia de delito en contra de la persona que lo ha cometido, entonces le hace saber el Ministerio Público a esa persona de ese hecho con apariencia de delito y esa persona puede contestar ese cargo, el juez le dice en el momento de la audiencia que puede contestar al cargo, pero también le dice que lo consulte con su abogado porque siempre debe de haber una persona que lo asesore y que tenga conocimiento en la materia para que le diga si debe declarar o no debe declarar. Por lo general, una persona que está siendo investigada por un delito, lo que debe de hacer es abstenerse de declarar por lo de la presunción de la inocencia porque todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Eso es a nivel local, a nivel federal y a nivel internacional. Siempre se va a dar esa presunción de inocencia. Entonces, se aconseja no hablar para ver lo que van a ofrecer en tu contra y ya una vez que ya supieron lo que van a ofrecer en su contra ya ellos puedan desvirtuar de esas pruebas en dado caso de que sean inocentes con una contraprueba. Vas a justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que tú no estuviste en ese lugar, que tú no cometiste, ¿cómo vas a justificar? Se hace la imputación, se te dice si quieres declarar o no, te abstienes de declarar y el Ministerio Público solicita una vinculación al proceso. Una vinculación quiere decir que el Ministerio Público está solicitando al juez que se te vincula al proceso para poder aplicarte esas medidas cautelares. Es decir, tienes que estar vinculado al proceso para efecto de que se puedan dictar las medidas. Sí. Es el requisito. Sí. Se te vincula al proceso entonces el juez le dice a la persona, al imputado que tiene un término para poder que se le vinculen al proceso y por lo general nos lo aconseja que en ese momento o si tienes puedas que ofertar para justificar tu inocencia le pides una ampliación de términos constitucionales hasta de 144 horas. Si le dices que en ese momento se resuelva sobre tu vinculación el Ministerio Público te hace saber el hecho por el cual se te está investigando con apariencia delito. Existe la testimonial o la entrevista de los elementos fulano y sultano que son los que recibieron esa llamada telefónica y que acudieron al lugar de los hechos. Existe una pericial una experticia realizada por unos peritos ¿verdad? los cuales determinaron que esas huellas le pertenecían a una persona. Existe la identificación por el sistema AFI hizo un ejemplo la agencia federal sobre sistemas de identificación que dicen que esas huellas le pertenecían a tal persona. Existe la testimonial del propietario ¿verdad? de la casa habitación. Existe esa testimonial donde él está narrando los hechos y qué es lo que le hace falta. Puede justificar lo que le haga falta o hacer una relación de las cosas u objetos que le hagan falta en su domicilio y puede llegar unas facturas para poder justificar también qué es lo que tenía. Y ahí el Ministerio Público le va a hacer saber qué es lo que existe en su contra y le van a dar la oportunidad a esa persona junto con su abogado para que éste pueda controvertir lo que la Fiscalía le está acusando. Si lo controvierte y justifica que no es cierto no se vincula al proceso. Ah, ok. Más sin embargo si lo controvierte pero existe la probabilidad de que se pudo haber cometido ese delito en contra de esta persona se vincula al proceso porque no es un hecho todavía aprobado se tiene que probar y lo vas a llevar hasta una audiencia de juicio. Excelente. ¿Qué le parece licenciado? Vamos a tener que hacer un pequeño corte pero si nos quedamos en la parte de la vinculación del proceso y regresando del corte hablamos ya de las etapas posteriores como menciona que la audiencia del juicio y las demás. Vamos a hacer un pequeño corte les invitamos a que nos sigan acompañando aquí en el programa de hoy y que nos compartan sus comentarios o preguntas al respecto que este tema pues nos atañe a todos. Así que ya volvemos. Bienvenidos de regreso a nuestra transmisión de hoy de Tiantoc Legal estamos hablando sobre responsabilidad penal y nos acompaña el licenciado Margarito Ponce estamos platicando sobre el proceso licenciado ya que usted es abogado postulante aquí en la región y nos habíamos quedado en que bueno siguiendo el procedimiento penal ante las autoridades estamos hablando de un supuesto de robo para quienes nos están sintonizando apenas habría esta etapa de la vinculación al proceso en caso de que haya indicios de que la persona puede ser responsable por los hechos que se le están imputando entonces ¿qué sucede al momento de vincularse al proceso? Ok una vez que una persona ya ha sido vinculada al proceso cuando el juez ya determinó que si existe esa probabilidad que se ha cometido y que existen indicios suficientes para poder vincularlo al proceso entonces él le pide al ministerio público sobre la imposición de medidas cautelares ¿qué medida cautelar le va a imponer a una persona para poder justificar su asistencia a las audiencias posteriores que no se sustraiga la acción de la justicia que la víctima ofendido no vayan a ser agredidos ¿verdad? entonces lo que hace el ministerio público es solicitar la medida cautelar el 155 del código nacional de procedimientos penales señala varias medidas cautelares una de las que el ministerio público solicita la principal es que vaya a firmar la persona ante la presencia del juez una vez por semana ¿como para que no se vaya a dar a la fuga? que vaya a firmar para que no se dé la fuga ok también puede solicitar cuando el delito es un poco más grave puede solicitar el arraigo domiciliar a fin de garantizar el derecho de la comunidad o a fin de garantizar el derecho a la víctima puede solicitar un arraigo domiciliar como puede solicitar una firma puede solicitar un arraigo domiciliar incluso puede solicitar la prisión también puede solicitar la prisión como por ejemplo en los delitos de robo a casa habitación como la constitución en sus reformas en su artículo 19 constitucional señala que es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa puede hacer referencia al ministerio público que solicita la prisión preventiva a esta persona para que quede resguardada en un centro de reinserción social y poder seguir con el procedimiento y el juez se lo otorga porque el robo a casa habitación es un delito tipificado califica para esta medida es un delito calificado y él si puede quedar detenido en prisión preventiva ok y esta prisión sería como como la palabra misma lo dice preventiva o sea sería como no definitiva mientras se resuelve el procedimiento pero es como para prevenir si es durante el proceso si llegasen a ver salidas alternas como por ejemplo los acuerdos reparatorios que no haya habido violencia en el delito como por ejemplo la suspensión condicional del proceso que son dos salidas alternas entonces esta persona ya obtendría su libertad pero haciendo un acuerdo reparatorio aunque se le otorgar una suspensión condicional si no se tendría que ir hasta un juicio en el que se determinara por parte de los jueces si esta persona es culpable o es inocente y un juicio en un procedimiento se lleva tiempo por eso si es importante cuando cometen un delito en tu contra en tu patrimonio en tu bien en tu propiedad que lo denuncies porque la persona que lo cometió si va a quedar detenida si va a quedar detenida y si se te va a garantizar ese derecho aquí les piden las firmas el arraigo la prisión pueden pedir que no se arrime a tu domicilio que no se acerque a ti como persona el Ministerio Público ya va a solicitar esas medidas en base a los derechos que tú tienes como persona y al temor que represente esa persona que cometió el delito hacia ti él lo solicita lo solicita se le concede y ya siguen otras etapas procesales más adelante excelente entonces yo percibo licenciado que el Ministerio Público entonces es es como esta esta representación de la sociedad ¿verdad? el que vela por los bienes jurídicos de los ciudadanos y en el caso de que uno decida denunciar pues el que nos va a estar protegiendo o velando por nuestros intereses ¿es así? Sí, el Ministerio Público representa a la comunidad en sí es el representante pues ahí el Ministerio Público tiene una labor muy loable y pues qué interesante el abanico de opciones para las medidas cautelares desde el arraigo domiciliario o sea que se quede en su casita mientras el asunto se resuelve que se vaya a la cárcel como prisión preventiva o hasta restricción de acercamiento ¿no? es interesante y obviamente dependerá del del grado o del tipo de delito que se haya cometido como usted bien refirió ahora licenciado ¿qué seguiría después de que estamos vinculados a proceso? porque usted mencionó que hay unas audiencias y todas estas etapas ¿qué es lo que seguiría? ¿o a dónde nos conduciría? también mencionó que hay acuerdos o salidas alternas no sé si la mediación o la conciliación apliquen en este en este asunto porque a lo mejor como usted dice habrá quienes opten por arreglarlo de otra manera y no tener que esperarse invertir en la asesoría legal y pues durar todo lo que tarda un proceso ¿no? ok sí una vez que ya ha sido vinculado que se te han dictado medidas cautelares el juez solicita un plazo de cero de investigación para la fiscalía la fiscalía puede solicitar un mes de cero de investigación dos meses tres meses para el plazo de cierre de investigación esto es para aportar pruebas para poder justificar la culpabilidad de la persona que cometió ese hecho con apariencia de delito ok se da ese plazo de cierre de investigación se termina el plazo y el ministerio público realiza una acusación escrita esa acusación escrita a nosotros como representantes de una persona que está imputada o a cualquier abogado como representante del imputado le corren el traslado de esa imputación de ese escrito una vez que se le corre el traslado se tiene que contestar también por escrito ok se contesta y el ministerio público con su acusación la defensa con su contestación el juez señala una audiencia que se llama audiencia intermedia esa audiencia intermedia es para el ofrecimiento y la admisión de las pruebas una vez que estás en audiencia intermedia o antes si tú ves que en el proceso puede haber una salida alterna que son las que privilegia la constitución en su artículo 17 constitucional señala las salidas alternas y nos habla de salida alterna la suspensión condicional del proceso los acuerdos reparatorios incluso un procedimiento abreviado la suspensión condicional del proceso es cuando tú no has cometido ningún delito con anterioridad ok como que no tiene antecedentes no tienes antecedentes y el término medio aritmético de la sanción que se te puede imponer es de 5 años eso quiere decir que la penalidad no exceda de 5 años en la mitad término medio aritmético porque siempre existen una pena mínima y una máxima ok ese término no debe exceder no debe haber antecedentes y no debe haber oposición por parte del ministerio público fundada porque el ministerio público se puede oponer pero debe ser una oposición fundada entonces tú puedes tener una suspensión condicional dándole condiciones al ministerio público de residir en un lugar determinado por ejemplo de abstenerse de acercarse a la víctima o a los ofendidos cuando eres deudor alimentista de cumplir con tu obligación de proporcionar los alimentos cuando es una persona que lo detuvieron por consumir sustancias o estupefacientes o psicotrópicos prohibidos abstenerse del consumo de esos estupefacientes si hay personas que detienen con armas de fuego abstenerse de traer ese tipo de armas de fuego depende del tipo de delito que hayas cometido tienes que solicitar la suspensión y señalarle al juez que tú te vas a comprometer a no volver a continuar haciendo esa conducta si te comprometes ante el juez por un término de un año o de nueve meses o lo que el ministerio público te solicite se da de baja el expediente no creas un antecedente es una suspensión condicional existe otra salida alterna que es un acuerdo reparatorio como por ejemplo cuando cometes los daños en propiedad ajena tú cometes un daño en propiedad ajena por por negligencia por falta de precaución o de cuidado y tú solicitas que se te mande a los métodos alternos de solución de controversias o MASC que así los llaman en ese método alterno de solución de controversias un mediador invita a las personas a que lleguen a un acuerdo un acuerdo reparatorio si ambas partes llegan a un acuerdo reparatorio se hace por escrito se formaliza se le envía al juez y el juez los lleva a audiencia le hace saber el ministerio público sobre ese acuerdo la defensa lo acepta y ese expediente ese carpeta de investigación esa carpeta judicial o expediente como lo que lo dan de baja por acuerdo reparatorio ok fíjese que particularmente este que este que menciona el acuerdo reparatorio nos gusta mucho aquí en la comunidad universitaria de Montemorelos porque de hecho tiene sus principios bíblicos el aspecto de la mediación hemos tenido ahí en otros programas que de hecho les invito a que los consulten sobre mediación y con 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 una explicación bastante amplia sobre estos mecanismos y mire que bueno que tienen aplicación en aspectos penales también además de la suspensión del proceso los acuerdos reparatorios ¿cuál sería otra de las salidas alternas? existe otra salida alterna que se llama procedimiento abreviado que esto es ya cuando las personas el imputado en sí ya está justificada la comisión de ese delito y la defensa considera que es algo factible que acepte su responsabilidad para que se le disminuya la pena se le disminuya la pena y pueda obtener beneficios de condena condicional un ejemplo una persona que le tocan seis años de cárcel y dice yo acepto el procedimiento abreviado y van a rebajar un tercio le van a rebajar dos años quedaría en cuatro el código penal establece que las personas que sean sentenciadas con una sanción de menos de cinco años pueden salir libres bajo condena condicional bajo el pago de una fianza entonces uno como representante les tiene que informar de ese derecho que tienen y si la persona lo acepta acepta su responsabilidad se le baja la penalidad y puede obtener su libertad en una ejecución de sentencia por eso esa también es una salida ahí ya tienes tres salidas en un procedimiento sin embargo las personas que cometen o incurren en la comisión del delito en varias ocasiones se le van terminando esos beneficios y al irse determinando entre más delitos cometan en la casa se le van a tener que permanecer por eso es preferible no cometer ningún tipo de delitos los únicos delitos son los de impericio o negligencia pero esos en los que uno no tiene la intención que se llaman por culpa por dolo ok no pues está excelente yo creo que este video se los voy a poner a mis estudiantes de derecho aunque yo no enseño derecho penal pero pues ahí nos va a reforzar bastante este conocimiento general sobre todo en esta área que es bastante dinámica yo creo que el área penal es una de las que más se ha reformado y pues inciden ahí los derechos de la familia los derechos humanos cualquier reforma tiene incidencia acá en el en el derecho penal licenciado vamos a hablar de un caso que me preguntaron en el programa anterior y voy a aprovechar para enviar saludos a Giovanna Garza a Rocío González mando un saludo a Lick Rocío y a Philip Ray que nos están sintonizando por ahí igual invitar a todos que compartan la transmisión y que nos dejen sus preguntas y esta pregunta licenciado este tenía tenía un antecedente de un delito de fraude supongo porque era sobre una persona que no sabía si comprar o no comprar un terreno ya que solamente tenía un documento privado un contrato en el que se le transfería la propiedad ¿no? ¿a qué digamos que a qué supuestos nos podríamos exponer cuando no tomamos todas las precauciones de hacer un acto jurídico con todo el respaldo legal y en cierto momento en caso de que seamos engañados ¿qué recursos tenemos para para denunciar o para defendernos? ok con relación a esta pregunta primeramente nos debemos de preguntar ¿qué es lo que estás adquiriendo? ok ¿estás adquiriendo una propiedad o estás adquiriendo una posesión? esa es la primer pregunta la propiedad nosotros sabemos que se justifica con la escritura la escritura que puede ser de diferentes formas una escritura puede venir de un contrato de compraventa debidamente registrado registro público de la propiedad del comercio puede venir por una sesión de derechos en las cuales a la persona le se dieron los derechos y es una escritura más sin embargo hay ocasiones en las que uno dice no es una escritura porque no viene la compraventa viene una sesión pero es una escritura puede venir por derecho hereditario porque hay ocasiones en las que heredas una propiedad y es una sentencia en la que dice que se transjudican los derechos hereditarios es una hijuela y es diversa no es un contrato de compraventa y es cuando desconoces el tipo de documento y dices esto no es una escritura hay diferentes formas no es una sola forma sin embargo lo que sí es que deben de estar inscritos en el registro público de la propiedad del comercio y que deben de estar hechos ante un notario ante una autoridad con fe pública ok que por cierto estamos en el mes del testamento licenciado ahí para efectos de la herencia pues siempre les estamos diciendo que el testamento es algo positivo es cualidad de los buenos administradores decidir qué va a pasar una vez que uno falte y pues en este mes tenemos un tipo de subsidio un apoyo del gobierno para realizar los testamentos así que esa es una de las que prueba la propiedad cuando viene por por herencia entonces estamos hablando de propiedades diferente cuando estamos hablando de posesiones la posesión es cuando una persona tiene el bien inmueble lo tiene en calidad de propietario más sin embargo le falta el justo título el justo título con el cual justificar que él es propietario entonces si esa persona te quiere vender una propiedad es ilegal porque nadie puede vender algo de lo que no es dueño ok o sea solamente de hecho la posee la posee pero no existe este documento que hice su referencia anteriormente que digamos que acredita la propiedad entonces sería ilegal una venta porque si la ley claramente dice nadie puede vender lo que no es dueño si llegas a un juicio y haces esta referencia el juez va a tomar en cuenta ese tipo de documento contrato de compraventa y te va a decir que es nulo porque no se puede vender de lo que no es dueño más sin embargo existe algo que se llama cesión de derechos ok se pueden ceder los derechos de posesión y ese sería un contrato válido para en un momento determinado poder tener una escritura mediante un juicio que sea mi información al perpetuo de dominio tú puedes justificar que esa posesión la tienes de buena fe pacífica contiene ininterrumpida y con un documento como el justo título que es una cesión de derechos ese tendría que ser un juicio y se justificaría esa posesión para tener una escritura ok en muchas ocasiones cuando uno compra un bien inmueble están a expensas de sufrir un delito ¿por qué? un ejemplo te venden un lote de terreno de un fraccionamiento dicen este es un lote de terreno que te estoy vendiendo el fraccionamiento x, y, y, z te está vendiendo este inmueble que es de 10 por 20 es este terrenito te lo estoy vendiendo y tú llegas y haces tu contrato de compra-venta sobre el inmueble y posterior a que hiciste el contrato porque se te dan cláusulas específicas de que vas a pagar 10 mil pesos mensuales y hasta llegar a 300 mil un ejemplo y tú cumples con todos tus pagos ya terminaste de pagar el inmueble y luego tú solicitas la escritura y llega el problema porque no se te puede escriturar ¿por qué? porque el fraccionamiento no cuenta con los permisos o no hizo las factibilidades o no se le dio ese permiso para poder subdividir ese permiso para poder lotificar y ese permiso para poder vender esos inmuebles y llegas a ese punto en el cual tú dices tengo mi inmueble ya lo pagué pero no puedo tener una escritura eso se llama fraude específico cuando una persona vende lotes de terreno sin contar con los permisos con el fraccionamiento no tienes el permiso de fraccionar no tienes las factibilidades de Comisión Federal de Electricidad de la Comisión Nacional del Agua no tienes la factibilidad para agua y drenaje y si no tienes factibilidades no hay esa autorización para la venta porque no te la dieron y al no dártela tú ya no puedes tener esa escritura que tanto solicitas que tanto anhelas y que es al final de cuentas el respaldo legal de la propiedad entonces ya estaría ante un fraude tú puedes denunciar el fraude o en su defecto puedes solicitar el cumplimiento del contrato más sin embargo como no están las factibilidades no están las subdivisiones al momento de solicitar el cumplimiento del contrato se te dificulta porque son muchos lotes de terreno cuando compras en un fraccionamiento y entonces entramos en ese dilema que te conviene la vía penal por el fraude para que la persona se mueva porque la autoridad es lo primero que le pediría aunque son delitos perseguibles de oficio lo principal es que cumpliera con su obligación y se lo solicitarían por eso hay que cuidar en ocasiones compramos propiedades aquí no son los dueños también te venden una propiedad te lo venden en calidad de apoderado y resulta que el poder estado de baja tú lo compras te firman el documento contrato de compraventa lo llevas a perfeccionar con un notario el notario verifica que el poder sea válido y pues ese poder ya fue revocado por el que lo otorgó entonces ya estarías ante la presencia de un delito ok hay diferentes matices y sobre todo enfocarnos en el ámbito de la prevención sabemos que la vía penal pues idealmente es la última a la que llegaríamos primero tal vez intentar arreglarlo con mediación pero sobre todo prevenir es decir al momento de que compramos un bien inmueble o cualquier tipo de bien pues considerar estos matices y estas variables o estas opciones y asegurarnos para tener certeza respecto de nuestro patrimonio vamos a hacer otro corte licenciado si le parece y pues regresamos hablando todavía de responsabilidad penal les invito a que si tienen preguntas o comentarios nos los hagan llegar que ya volvemos estamos hablando en esta tarde en Tía and Talk Legal acerca de la responsabilidad penal de algunos aspectos relacionados con el derecho penal y de cómo nosotros podemos prevenir sobre todo pues incurrir en una de estas situaciones contempladas por la legislación penal y en caso de que lo hagamos pues a ver el tratamiento que dará en nuestros casos y para eso me acompaña el licenciado Margarito Ponce es abogado postulante de aquí de la región de Montemorelos y estamos platicando licenciado acabamos de resolver algunas preguntas que nos enviaron pero anteriormente estábamos hablando del proceso ¿no? de todo el proceso ¿podemos hacer una recapitulación y enfocarnos en las modalidades o en las opciones en cómo termina el proceso? ok sí sí podemos el procedimiento penal inicia siempre con una noticia criminal ¿qué? la noticia criminal es la información que se da sobre la comisión de un hecho con apariencia de delito entonces al momento en el que se tiene la existencia de hecho con apariencia de delito la ley contempla supuestos supuestos de flarancia que es en el momento de la comisión del delito que es como agarrar a la persona con las manos en la masa ¿no? cuando una persona es detenida cometiendo el delito un ejemplo existen supuestos cuando la persona es detenida cometiendo el delito cualquier persona lo puede detener pero inmediatamente lo tiene que poner a disposición del ministerio público entonces el ministerio público con la prontitud también lo pone a disposición de un juez por ser un delito flagrante existen formas cuando eres detenido al momento de estar cometiendo un delito o cuando eres señalado por la víctima o ofendido y se te encuentra a ti con objetos que tienes por la comisión de ese delito entonces ya hay otro supuesto una vez que eres detenido la autoridad te pone a disposición del ministerio público un ejemplo te detiene la policía al momento de tu detención te lee tus derechos te hace saber cuáles son tus derechos que tienes derecho a declarar o guarda silencio que tienes derecho a ser asistido por un abogado que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra eso te lo hace saber la autoridad al momento de la detención te pone a disposición del ministerio público el ministerio público te levanta una constancia también de tus derechos como persona imputada o como detenido se te hace un dictamen médico para verificar que no cuentes con ningún tipo de lesión porque pues está prohibido los tratos con los inhumanos en las detenciones una vez que ya fue detenida la persona y que existe ese supuesto de flarancia que el ministerio público contempla que si se dan los presupuestos legales para poder poner a disposición de un juez y que este resuelva sobre si esta persona se quedará detenida o será puesta en libertad entonces el ministerio público le hace saber al juez sobre la detención del imputado y el juez programa una audiencia esa audiencia se llama de control de detención que es la primera audiencia que se lleva la audiencia de control la audiencia de control de detención para verificar que esa detención fue realizada de manera legal ok es decir respetando todos los los derechos y que si se detuvo fue verificar que si fue en flarancia y todo esto que ha comentado al momento en el que te detienen tienen que hacerse respetando tus derechos como persona porque tú tienes derecho a la libertad personal ese nadie te lo puede prohibir la libertad de tránsito entonces te ponen a disposición de un juez de control y el ministerio público le hace saber la causa de la detención un ejemplo una persona que es detenida mucha gente es detenida porque traen algún tipo de narcótico estupefaciente lo detienen un policía y hace referencia a la forma de la detención que al estar en un operativo señalan al estar en un operativo esta persona va en un vehículo se le hace la detención se le pide que descienda del vehículo se le revise el vehículo y trae alguna sustancia estupefaciente en su vehículo por lo cual procede a la detención de este sujeto lo entrega al ministerio público el ministerio público lo pone a disposición del juez y se levanta la audiencia de control de detención y hace referencia a esa situación entonces cuando se hace referencia a esa detención en ese control de detención ya una vez que se hizo saber se le da el uso de la palabra o se le da el uso de la voz a la defensa para que haga saber si esa detención se realizó de manera legal o ilegal ok entonces cuando se hace referencia que era un operativo que existía de parte de alguna de las policías municipales estatal o federal tú le haces saber al juez de la detención si se realizó de manera legal o ilegal por lo general tú le señalas al juez que la detención se realizó de manera ilegal porque tú vas en tu vehículo con tu libertad de tránsito y los operativos están prohibidos constitucionalmente no está no está permitido que haya un operativo para poderte revisar entonces existen unos parámetros los parámetros a seguir por los elementos aprensores para que las pruebas que ellos reúnan posteriores a la detención tengan validez ok y uno le hace saber al juez o sea deben ser recabadas con cierto parámetro para que valgan si se llaman el control preventivo en grado inferior y en grado superior esto quiere decir que ese operativo era ilegal al momento de ser ilegal esa detención se te debe considerar ilegal al momento en el que te abordan en tu vehículo y te pidan que desciendas de él es ilegal porque lo primero que debe ser una autoridad al momento en el que te detiene es preguntarte por tu nombre identificarse ellos pedirte o preguntarte hacia donde te diriges y si tú le estás informando todo y no hay conductas evasivas o desafiantes hacia los elementos ellos no tienen por qué pedirte que desciendas de tu vehículo porque no hay una conducta desafiante no te estoy agrediendo solamente te estoy informando mi nombre mi dirección me piden mi tarjeta de circulación te la doy mi licencia de manejar aquí está ya las observaste si dice la autoridad yo soy policía preventivo y tu tarjeta de circulación está mal o no la traes te voy a pedir que desciendas para revisarte eso es ilegal porque si tú no la traes para eso existen las autoridades de tránsito para la infracción porque es falta administrativa no es un delito son cosas distintas entonces tú le dirías al juez que esa detención se realizó de manera ilegal porque están violentando los parámetros el primer nivel de contacto entre un elemento y tú porque ese primer nivel de contacto no les dio la factibilidad de solicitarte el segundo nivel de contacto que es bájate a menos que tú de manera voluntaria desciendas de tu vehículo y les des la autorización para que te lo revises pero si tú no lo hiciste y ellos dicen que tú de manera voluntaria lo hiciste más sin embargo no fue de manera voluntaria y violentaron sus niveles de contacto entonces había un control ilegal de detención ok al darse un control ilegal de detención en ese momento se determinaría tu libertad ante un juez el juez diría que se te otorga la libertad porque se están violentando los parámetros a seguir por los elementos y las pruebas que ellos recabaron se declaren ilegales diferente es cuando tú estás cometiendo un delito y eres sorprendido cometiendo el delito y eres detenido y te ponen a disposición y se hace referencia a cómo se suscitó el hecho que siendo las 10 de la mañana un ejemplo el día 8 de septiembre del año 2020 en el interior del domicilio ubicado en tal calle se encontró una persona la cual había sido reportada por parte del dueño de la propiedad que se encontraba en su domicilio ocultando las cosas y lo detienen en el interior del domicilio lo ponen a disposición se le hace saber al juez cómo se suscitó ese hecho el juez controlaría la detención porque es una detención legal ok nada más se tendría que hacer saber los momentos de la detención de la puesta a disposición la puesta a disposición entre el juez y la audiencia controla tu detención si ya controló tu detención entonces se va a realizar la imputación ya controlé tu detención tu detención fue legal te voy a imputar te voy a hacer saber cuál es el hecho por el cual se te investiga se te hace saber el hecho por el cual se te investiga en imputación a la defensa le dan el uso de la palabra con relación a la imputación y ya tú harías tus observaciones o tus aclaraciones sobre las circunstancias y después se pasaría una etapa que se llamaría vinculación antes de vincularse le pregunta a la persona si quiere o no declarar si se abstiene declarar y solicita que se resuelva en ese momento en ese momento se resuelve la vinculación si solicita una ampliación de término de 72 o 144 horas entonces ya se tendrían que esperar para resolver y se quedaría detenida la persona hasta en tanto no se resolviera sobre la vinculación o si es un delito no grave ya se le podría aplicar una medida que otra es distinta más sin embargo la vinculación a proceso se pediría en ese momento un ejemplo la pido en este momento ya una vez que se pide la vinculación entonces te vas a saber otra vez el hecho que fue el de imputación si hay necesidad de que se reproduzca o no de parte de la defensa si tú pides que se reproduzca te lo vuelven a repetir si dices que no porque ya estás impuesto a la carpeta de investigación no se te reproduce y pasan a las pruebas para justificar el hecho ok las pruebas testimoniales documentales periciales informes policiales homologados constancias de lo que te sustrajeron de tu domicilio fotografías todo con lo que cuenta el ministerio público te lo hace saber para que se te vincula al proceso aquí sobre la prueba licenciado ya nos habló un poquito sobre las periciales vimos los informes homologados que presenta la autoridad nos pregunta por aquí uno de nuestros seguidores que qué pasaría en caso de que se tengan testigos como pues no sé que a lo mejor el vecino que realmente no estuvo ahí pero por ayudarte quiere favorecer tu caso con su dicho y pues dice prácticamente una mentira porque no estuvo ahí y está declarando a tu favor qué consecuencias habría en caso de que se consigan testigos o se se manipulen los testimonios no porque estamos hablando aquí de que sea una prueba entonces ese testimonio que la persona diga va a influir o o positivo o negativamente en la decisión que tome el juez ok esos testimoniales esas pruebas testimoniales única y exclusivamente se pueden utilizar hasta audiencia de juicio ok que es cuando ya no hubo más no hubo ningún tipo de salida alterna y el proceso culminó con un juicio oral un juicio oral que se va a realizar ante la presencia de un juez o ante tres jueces depende de la magnitud del asunto y ese testigo va a ser llamado a juicio y va a ser programado a la audiencia para que él testifique sobre el hecho que él conoció pero antes de que esta persona testifique se le van a leer unos artículos del código penal que es el 249-250 y habla de que incurren falsedades en declaraciones quien informe hechos falsos ante una autoridad y que se le aplicará una pena de prisión esa pena de prisión de uno a tres años por el hecho de falsar sus declaraciones por el hecho de tratar de ayudar a otra persona y te van a decir que si protestas conducirte con verdad ok y ahí es donde entra el miedo por el testigo porque sabe que hay una penalidad y sabe que la falsedad en declaraciones ante una autoridad la puede cometer en cualquier momento y se puede justificar por parte de la defensa en el momento en el que le das el interrogatorio o el contrainterrogatorio ya depende de las circunstancias y es que me imagino que a lo mejor en el ánimo de ayudar o de la buena fe yo sé que es verdad pero la verdad es que no estuve no estuve ahí o no lo vi o no lo percibí y la gente puede tener estas consecuencias no imagínese tratando de ayudar resulta que que por hacer esta esta declaración de la vía incorrecta por la vía incorrecta pues ya sale responsable también hasta el testigo con una con una sanción ahí nos quedan tres minutitos para terminar con esa transmisión licenciado así que que tal si nos cuenta de cómo se cómo se termina cómo se termina el procedimiento cuáles son los efectos de la pues de la resolución que emiten las autoridades en este caso ok los procesos se terminan como lo señalé con el juicio oral ajá en el juicio oral se va a determinar sobre la culpabilidad sobre tu responsabilidad o sobre tu inocencia absolviéndote o condenándote se te va a absolver cuando con los elementos de prueba no se justifique que ese hecho con apariencia de delito tú lo cometiste se te absuelve se te va a condenar cuando con las pruebas se justifique que tú cometiste el hecho y ya ahora sí ya serías una persona responsable penalmente ok y ahora sí ya serías un sentenciado ya no serías un imputado ya cambiaré tu situación jurídica y una vez que ya eres sentenciado se tiene un término para apelar la resolución se tiene otro término para presentar un amparo dado caso de que no presentes una apelación no presentes un amparo se manda a ejecución de sanciones penales donde se te suspenden tus derechos se te señala el juez en la audiencia de juicio oral que se te suspenden tus derechos tanto civiles como políticos esto quiere decir que tú ya no vas a poder votar ni ser votado tus derechos civiles y políticos ya los perdiste te pone a disposición de un juez de control para que este determine si se puede otorgar o no se puede otorgar un beneficio de condena condicional si no se te puede obtener ese beneficio pues ya tendrías que acudir ante otras instituciones para efecto de la apelación ante una sala o ante un juzgado de distrito para el amparo ya serían otras consecuencias diversas y son algunos recursos con los que se cuenta ¿no? sí pues muy interesante el asunto recordemos que en este programa pretendemos enfocarnos en la prevención sobre todo y pues esta esta charla y la experiencia del licenciado Margarito pues nos es de bastante utilidad sobre todo para conocer porque estoy seguro licenciado que a usted le ha tocado que mucha gente por desconocimiento o por falta de asesoría complican o hacen la situación que se puede resolver de una manera más sencilla la enredan más ¿no? y parte de eso es la cultura de legalidad que uno tiene que conocer sus derechos saber qué sí qué no puede hacer la autoridad y en dado caso con los elementos que cuenta para defenderse y pues que sus derechos prevalezcan que es lo que buscamos como sociedad así que pues licenciado le agradezco muchísimo le vamos a dar por aquí unos libros que dejé en la otra mesa para que ahí enriquezca su biblioteca familiar con nuestra literatura y pues ojalá que no sea la última vez que nos visita tenemos mucho de qué platicar hay tela de dónde cortar y pues agradecemos mucho su aportación aquí en Tiantalk muchas gracias bueno pues nos vemos el próximo jueves con la nueva transmisión así que les invitamos a que nos acompañen recuerden que transmitimos todos los jueves a las 5 de la tarde y pues que compartan este video hoy va a quedar grabado que nos ayuden a fortalecer la cultura de legalidad y pues que cada vez este mundo cuente con mejores ciudadanos hasta la próxima ¡Gracias!